Eh, 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 di cari, di cari, di cari, eh, di cari, di cari, di cari, di cari Eh, mami, ¿qué dice? ¿Qué dice? Uno, dos, tres No, 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 no me vengas con cuentos You know I hate Sabe que yo sé lo que está pidiendo You know I play If I show up in the town La baby bringing it down Yo soy la reina que esquema tu cuerpo I know you feel it Me, me, mera, mera Sal pa' fuera, fuera Trae tú que perre Que traigo la candela Me, me, mera, mera Sal pa' fuera, fuera Trae tú que perre Que traigo la candela Te cari, te cari Te cari, te cari